El Breakdance ya está ocupando un lugar importante en nuestros barrios y en estos barrios donde normalmente estás acostumbrado a creer que todos los chicos están metidos en cosas raras no solamente no están metidos en cosas raras sino también que son grandes valores del Breakdance Hola, me llamo Fernando Llanies Mi nombre artístico es Vivo y Dosu Estamos en Barrio 20 de Junio, en zona sur de Salta Aquí estamos con mi grupo Villa Break Crew Chupa, La Laurita, Martín, Javi, Nico Los chiquititos Elías, Simón y Franco Bueno, yo les voy a contar un poco de mi grupo Mi grupo nació hace más o menos un año y medio ya en el 2012, a comienzo del 2012 Comenció siendo dos integrantes que era yo y mi amigo Lil Chupa, conocido como Lil Mech ese nombre artístico Los dos antes de platicar en el centro vecinal platicábamos en la cancha del 20 de junio platicamos desde las 7 casi hasta las 10 de la noche porque era el horario que él se desocupaba de trabajar El H2 volvió a practicar de nuevo Breakdance porque yo ya había dejado y él un día me vino a buscar a mi casa se enteró que yo bailaba y yo sí lo conocíamos pero no hablábamos mucho y él vino a mi casa un día me habló y me dijo que practiquemos de nuevo y no teníamos lugar donde practicar así que comenzamos a practicar en la cancha Se fueron sumando más chicos como Martín que él vive al frente de mi casa se sumó al grupo gracias a él se sumaron sus primos que son Elía y Simón y bueno, como él él es una figura importante de mi grupo ya que él al tener una discapacidad un problema él tiene un esmero un esfuerzo grande más grande que nosotros de querer seguir practicando de querer seguir superándose Tiene un problema en la pierna que no puede estirar muy bien su pierna y lo que le hace un poquito más pesado y realmente eso eso es realmente un ¿cómo se dice? un problema grave para el que baila porque tiene que sentirse bien con su cuerpo pero él lo mismo sigue intentándolo y sigue progresando yo sé que el día de mañana va a llegar muy lejos él no solo él sino todos sus primos todos los que estamos acá van a llegar lejos Simón tiene una edad de 7 años ya su hermano Elías tiene 6 son los más chiquitos del grupo se diría y lo que más ganas le ponen o sea que siempre están siempre están antes de la hora para ponerse a practicar y dicen 12 vamos a practicar al centro vecinal que llega ahora ya de por si ya 20 de junio es un barrio un poco complicado porque hay muchos chicos que están emergidos en el tema de la droga y bueno gracias a mi compañero Fernando Dosu muchos chicos que hoy por hoy podrían estar tranquilamente en su casa haciendo alguna maldad aprendiendo las cosas malas están aquí en el centro vecinal en la vereda de la casa de dos cuando no tenemos el patio pero constantemente practicando es algo bastante lindo que se nos está dando porque una posibilidad para que podamos agarrar se puede decir que hay esperanzas todavía y sin mencionar que es algo hermoso porque el baile es algo que te llena el alma me siento bien bailando así a pesar de que trabajo tengo problemas también en mi casa pero igual me doy para adelante con el baile ¿y en qué trabajamos? en la construcción es un trabajo pesado está trabajando bajo el sol bajo la lluvia y no sé igual no voy a dejar de bailar así por eso personalmente a mi me pasa un tema bastante complicadito con el tema de bailar me encanta aunque en algún momento tendré que dejarlo por cuestiones médicas pero bueno hasta ese momento lo disfruto al cien por cien y lo vivo día a día y es una alegría muy grande venir y compartir todo lo que yo siento por el baile por lo que es el hip hop con todas estas personas con todos mis compañeros con todos mis hermanos porque ya somos como una familia el grupo inició primero como breakdance luego se fue sumando gracias a la orelita y a Nico el estilo de popping y gracias a Nico el estilo de house y ahora estamos implementando el tema del hip hop poco a poco queremos oír que el grupo se haga completo y cada vez que se haga conocido y yo hace poco entré realmente hace un par de meses atrás yo estaba practicando en la glorieta un saludo para los chicos de ahí también toda la mejor con ella pero no les miento aquí realmente es mi segundo bar que mucha gente por ahí piensa que porque estamos en el hip hop estamos metidos en la droga o estamos metidos en el alcohol o robando y eso es mentira porque si una se pone a sacar cuenta la droga y el alcohol no nos permitiría hacer nada de lo que estamos haciendo y eso es una realidad por eso lo hacemos esto porque lo sentimos en el alma y algo que nos llena sinceramente aquel chico que quiera aprender un poco de hip hop de break down de house de popping las puertas están abiertas para 20 de junio nosotros platicamos los sábados y domingos de 6 a 10 de la noche y aceptamos a cualquier chico ya no importa de donde sea que condición tenga nada van a estar la puerta abierta para todos que quiera aprender esa sumada que tenga las ganas de aprender de todo y ya como vieron en el caso de Simón todo se puede siempre que hay un propuesto todo se puede y como último quería dejar que gracias todo esto se hace gracias a Vivo en Manu que está desde el cielo nos está cuidando un gran abrazo para él gracias aplausos Gracias.